Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En otra información, la cantante Jennifer López festejó sus 46 años de vida y llegó muy sensual a su fiesta de cumpleaños que realizó en un importante centro nocturno en Los Ángeles. La diva del Bronx llegó con un vestido que sacó suspiros. Miren estas transparencias que dejó su belleza al descubierto. Vean eso, o sea, ya quisiera yo llegar a los 46 años de esta forma. Qué mujer tan bella. De hecho, Kim Kardashian también escribió en su Twitter que ella quisiera llegar a ser como esta mujer. Así que imagínense, vean, qué rostro, qué cuerpo, qué pompas. Ya puedes cerrar la boca, Cristian. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.